Bueno, vine a darle una sorpresa a Malusco en su cumpleaños. Ah, pero así es como... Él está aquí, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Viste? Coño, gracias. ¿Cómo estás? No, tu cumpleaños, cabrón, porque vengo a caer ya con un bizcocho. Mira, yo me di cuenta que estabas cumpliendo años hoy, hoy mismo. Entonces, llegamos tarde, pero era para poder tener todo esto ready para ti. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños y todo! Y mucho gusto. Gracias, mamá, un placer. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí cumpliendo años. Creo que estoy un poco más fijado que tú. ¡Feliz cumpleaños hoy! ¡Feliz cumpleaños! O sea, dice... No, pero cántelo en PR. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya me lo sé! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! ¡Vamos allá! ¡Eso! ¡Vamos arriba! Yo solamente tengo una sorpresa. Sí. Y yo mirando todo el lugar y si es así. No, tranquila, pero te voy a dar la bienvenida aquí al estudio, aquí a PR. Pero te tengo una sorpresa en cinco minutos. Si me hagas cinco minutos, te voy a dar una sorpresa. Ok. No te asustes. Sí, ya soy. Ya soy buena gente. Soy buena gente, soy buena gente. ¿Será? Soy buena gente. Es que soy buena gente. Yo voy saliendo por la puerta por aquí. ¿Estamos? No, mira. Tú me dices cuando estemos. ¿Nos vamos? Vamos, vamos para allá. Vamos a montarlo. Sí. Venga, 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 sígame, sígame, sígame. Pauli. Este es mi chinchorro como yo le llamo. No, pero es súper duro que tenés el estudio. Aquí empezamos. Aquí empezamos. Bueno. Ay, no, acaba de ver. Te traigo, te traigo. Es que queremos, queremos. Lo hiciste. Quiero entrevistarte a ti, pero también, gente, queremos entrevistar al de. Ay, oh my God. El de la caratura de tu hijo. Yo estaba cerciorándome de que el avión estuviera lo suficientemente grande. Para que cubriera suficientemente lo que necesitaba cubrir. ¿Qué más? No, él está súper en la actitud, pues. Pero, ¿cómo? ¿Vos no eres el que está ahorita con el saco afuera? No, 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 no. No lo puedo creer. Raymond. Ese es el man que está afuera con el saco vestido todo profesional. ¿Qué más? Ahí está, porque te pongas la foto. Te estoy saludando otra, ah, hágale pues. La foto, la foto, la foto. Tomate la foto. La foto de la carátula. Esta foto es brincada, porque yo brinqué, pero la foto es del cover de mi álbum. Entonces, el que va a tomar la foto, el que va a tomar la foto, la tiene que tomar en el aire. ¿Listo? A la una, a la dos y a las... Ahí tuvo que haber quedado. Espero que ya... Pues, amigos, y en ese dispositivo veo... Bien por el que consiguió el avión, que lo consiguió lo suficientemente grande. Bueno, bienvenidos a Molusco TV. Gracias por estar ahí en mi canal. Suscríbete a este canal de YouTube. Yo, obviamente, incansablemente le digo a la gente, suscríbete, activa la campanita. Muchas veces yo sumo mucha mierda, pero hay veces que tengo grandes entrevistas. Cuando tú buscas acá en el playlist de mi canal, hay muchas buenas entrevistas. Incluyendo la que tengo en el día de hoy, que esto es un masterpiece. Así que espero que la disfruten. Suscríbete a mi canal de YouTube, Molusco TV. Tengo una invitada increíble, que hace mucho tiempo quería hablar con ella. Y, pues, llegó a Puerto Rico y rápido vino para acá a los estudios de Molusco TV para poder tener una conversación con ella. Quiero recibir desde Medellín, Colombia. Señoras y señores, un fuerte aplauso porque este estudio está lleno. Aquí está, Karol Ye, puñeco. ¡Ay, me encantó! ¡Oh! Los tenía súper preparados, pues, para el aplauso. ¡Eso! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, mi amor? Muy bien. ¡Qué bueno! Muy bien, gracias a Dios. Te voy a decir como en Puerto Rico, te voy a cabrón. ¿Me va cabrón? ¿Será? Me va cabrón. No me venga con esa mierda, porque tú sabes que te va muy bien, te va muy bien. Pero la pregunta es si imaginabas que te iba a ir tan bien en este momento de tu carrera o en algún momento de tu carrera. No sé, ¿sabes qué pasa? Que con el álbum sí me está yendo cabrón y estoy muy feliz, estoy muy emocionada, estoy muy agradecida porque, de cierta manera, es mi tercer álbum. En el primero y en el segundo logré cosas, pero lejos de las que estoy logrando con este tercer álbum, estoy muy, muy feliz. Para muchas personas, bueno, para los que son hardcore fans de Karol G, saben que es el tercer álbum, pero yo creo que para los nuevos fanáticos, entienden, yo creo que incluso cuando buscas las métricas o los views o también los streaming de tus otros discos, imagino que has empezado a ver también como personas escuchando tus discos anteriores, porque para mucha gente este es como tu primer disco. Sí, exacto. O sea, hay gente que me está conociendo, hay gente que me conoció con Tusa, mucha gente que me conoció apenas con Tusa, pero hay gente que me conoce desde Unstoppable, que es mi primer álbum, gente que me conoció en Ocean, que fue el segundo, así que nada, yo creo que yo todos los días cuento la historia, todos los días me siento igual, de verdad, igual de emocionada y agradecida, porque como tú dices, o sea, hay gente que me conoce hace mucho, pero hay gente que me va a conocer apenas con esta entrevista, yo no sé, ahí va, ahí vamos, de a poquitos. Es chulo porque hablas como si realmente fueras una artista nueva y no eres una artista nueva, se abre la cantidad de personas que ahora mismo están viendo esto en este canal y eso lo que demuestra es que dentro de todo sabes que te va bien, pero mantienes la humildad y eso es bien complicado de muchos artistas que lo logren, hay muchos artistas que simplemente cuando ven todos los números, ven todo el éxito, se les sube aquí y no pueden controlarlo, y le echo nada más que tú digas, hay mucha gente que me va a conocer en Tentricio, en serio. Y que me falta un montón, me falta llenar el choliseo, ¿viste? Me falta llenar el choliseo, todavía por ahí vamos, todavía he hecho cosas buenas, vamos en el camino, pero hay un montón de cosas que te digo que quiero hacer y que vendrán, vendrán en el futuro, pero hay un montón. Bueno, háblame del coliseo de Puerto Rico, vamos a adelantarnos, esa pregunta la tenía un poquito más adentro de la entrevista, pero me gusta, me gusta nada, que las entrevistas corran normales y que corran así orgánicas. Hablas del choliseo, tuve la oportunidad muchas veces de hablar con Jay Balvin, compadre de la tuya, y recuerdo como ayer Balvin, la primera vez que vino el choliseo, pues no lo llenó a capacidad, lo llenó a mitad el choliseo, y para él de cierta manera era, me imagino que un poco frustrante el hecho de, coño, un escenario tan importante como en Puerto Rico, luego vino más duro y lo empaque bocadronamente, y uno de los choliseos llenos que yo más he disfrutado es de Balvin porque conozco la historia, conozco el deseo que él tenía. ¿Qué tan importante para artistas que no son puertorriqueños llenar el choliseo de Puerto Rico y Chuli? ¿Sabes qué? A ver, yo vengo de Medellín, Colombia, uno de mis sueños, yo creo que mi lista, mi top de escenario que quiero llenar es el estadio de Medellín de mi ciudad, pero mientras un montón de gente soñaba como con llenar el Maíz, un Square Garden, que es como que ese escenario que todo el mundo, para nosotros, los que venimos de Medellín, los que hacemos reggaetón desde el comienzo, porque hay artistas que de cierta manera transformaron, venían de hacer otras cosas y terminaron cantando reggaetón por la evolución que ha pasado con la música, pero para los que cantamos reggaetón desde el primer día, que íbamos a los conciertos que hacían en Medellín, que se llamaban los busters del reggaetón, y llegaba Nilly Queen, llegaba Don Omar, llegaba Tego Calderón, Daddy Yankee, Wissi Villandel, Héctor y Tito, Zion y Lennox, era como wow, hay un montón de artistas en ese país que hacen un género que nosotros hoy estamos cantando diferente, porque los colombianos empezamos a hacer un reggaetón un poquito diferente, pero pues empezamos haciendo porque los veíamos a ustedes, entonces verlos y que tenían un escenario tan brutal como era el Choliceo, o sea, ustedes tenían ese lugar que hacían y se llenaba y se llenaba de gente que quería consumir reggaetón, es ese escenario que nosotros queremos llenar full, no a media capacidad, real, yo quiero hacerlo y espero tener la bendición de que la gente vaya y se lo disfrute, que se llene, si no, igual me va a disfrutar la gente que vaya, mil, dos mil, tres mil, yo voy a hacer el mismo show y de verdad voy a estar muy feliz, pero obviamente pues la meta y el sueño es hacer los soldados, el Choliceo Soldado de Karol G. Yo me puedo equivocar, espero no equivocarme, pero yo veo tu show sumamente lleno y no tan solo uno, yo puedo ver hasta dos shows, hasta tres, yo creo que esto que he documentado aquí, porque si eso se da, el 20% es para Molusco TV. Oye, pero sí, qué bueno, qué bueno, y yo sé que lo vas a lograr, bueno, han trabajado mucho y también hay un factor bien grande, la gente está loca de salir, esto del COVID-19, lo de la pandemia, ha sido positivo y negativo, obviamente es sumamente negativo, han muerto mucha gente, pero para algunos artistas le ha venido bien, incluso la canción de Tusa fue un himno en plena pandemia. Ay, sí, eso fue, yo te voy a ser súper honesta que a mí me cogió la pandemia con Tusa en el mejor momento, o sea, me cogió con Tusa, literal, número uno en los playlists en todos los países latinoamericanos y me dio muy duro, me dio muy duro, sentí que iba a perder mi momento, sentí que llegué hasta ahí, yo dije, ¿cuándo más voy a tener una canción como Tusa? ¿Cuándo con qué voy a salir y voy a hacer? Pero real, como tú dices, la pandemia ha sido muy fuerte para muchas personas en muchos aspectos, no la gente que ha perdido sus seres queridos, sino gente que ha perdido negocios, tantas cosas, pero para mí fue el tiempo para sentarme y hacer mi álbum, y hacer mi álbum con visión y con misión. Y tranquila. ¿Qué? Todo lo que, tranquilita, sin ningún tipo de presión. Exacto, exacto, tranquila, armar el equipo con el que quería trabajar, yo siempre veía como que mis canciones favoritas que eran himnos mundiales, siempre buscaba la lista de compositores y veía que una sola canción de tres minutos la habían escrito seis, siete, ocho, nueve personas y yo decía, ¿pero en qué momento diez personas escriben una canción? Y me puse como esa meta para este álbum, empecé a escuchar canciones, miraba a los compositores, veía que me gustaba mucho como escribía a J. Quiles, Lenita Bares, Danny Ocean, Mora, y los llamé a todos, no fue como que los llamé y les dije, hey, mandame música o qué tenés, sino que me senté con ellos, los conocí, nos tomábamos con unos tequilitas, con otros cervecitas, nos parchábamos, hacíamos música, salía algo bueno, no salía nada, pero en realidad fue, tuve un tiempo muy bonito de armar el equipo con el que quería trabajar, de compositores, productores, y de verdad le trabajé tanto al álbum que así como está yo lo escucho y yo soy fan de mi álbum, o sea, me encanta, lo tengo en repeat, cada día me gusta más una, luego la otra, me encanta. ¿Pero es tu algún favorito de los tres? Mi favorito, pero por lejos, me encanta, o sea, te lo juro, me encanta. Es como bien variado, ¿no? ¿Tiene de todo un poco? Tiene un poquito de todo, tiene como experimentaciones de sonidos, o sea, como por ejemplo el barco que empezamos, el barco empezó siendo un bossa nova, después le pusimos como las palmitas de flamenco, y al final yo le dije a hoy que yo no sé por qué, yo lo escuchaba en mi cabeza como con bachata, pero nunca le quitamos nada, o sea, a ese bossa nova le agregamos las palmitas de flamenco, y al bossa nova con flamenco le agregamos las bachatas, 200 copas en guitarra, así, flow, como un narco corrido, o sea, de verdad mi álbum, si es como un montón de sonidos raros que al final pues como que era un experimento y está funcionando. Y es verdad que 200 copas la grabaste one shot, o sea, la tiraste, porque evidentemente yo escuché el disco, hice mi asignación, y escuché el disco, y más que mi asignación, realmente a mí me gusta estar a ti con la música, y todo el mundo estaba escuchando el disco de Karol G cuando lanzó, entonces escuché la canción, que la grabaste como en vivo, y dijiste, creo que la dijiste en una entrevista, que la grabaste en un tape, porque en realidad es el concepto de la canción, y bueno, el concepto de la canción es que yo estoy en un restaurante con 200 copas, me subo y le canto a mi amiga como que, y marica ya, o sea, cuánto más vas a llorar por ese mar, entonces como es una canción tan dolida, me tomé mi par de copas, de verdad, antes de grabarla, y ya cuando estaba así en los fresquitos como, hey, si me tomo otro más no voy a poner ni pronunciar la canción, así que vamos a grabarla ya, todo lo que hablé y lo que dije, te lo juro, me salió natural, o sea, como, llego de aquí, me subí, que para mi amiga, marica ya, la canté completa, lo que dije al final, eso fue en una sola toma, de principio a fin, y fue una canción que escribí, mira, la canción, yo me desperté un día como a las 4 de la mañana, con una idea de hacerle una canción de mí para una amiga, o sea, que yo le pudiera, que alguien le pudiera dedicar una canción a una amiga, y me salió tan rápido, y me salió tan fácil, como que todo lo que escribí, la escribí, 100% tu letra, esa es la canción, esa creo que es la única canción de mi álbum que escribí completamente sola, la escribí en mi casa como un día a las 4 de la mañana, y desde un principio dije, la quiero grabar así, quiero que cuando la gente la escuche, sienta como que la amiga olía, borracha, diciéndote, hey, ya, o sea, pasa la página, y es una de mis canciones favoritas, en realidad todas me encantan, pero esa está ahí como en el top de las... Yo la considero como una canción de karaoke, de estas canciones que no van a morir y siempre van a estar bien presentes en los karaoke, que las mujeres y las chicas las van a cantar 3 de la mañana, cuando ya estén bien ebrias, y el eyeliner esté regado, y ponme la canción de 200 copas de Karol G, con el micrófono. Sí, a la niña que tiene el eyeliner regado, es esa a la que no le dedica las 200 copas, porque lo tiene regado de llorar por ese mar, cuánto más. Está cabrón, ¿verdad? Está cabrón. ¿Se sufre? Se sufre, en el amor normal, en la vida, en todo, se sufre un poco. Sí, pero la vida tiene sus altas y sus bajas, y uno tiene que echar para adelante, y que se joda, se llora, se limpia las lágrimas, y se sigue para adelante. Exactamente. Hay que limparse las rodillas y seguir caminando. Hay una canción que a mí me encanta con Connie, te lo dije antes, yo empecé a grabar la entrevista, y es que, y no sé quién te ayuda a escribir la canción, quiero que me diga, se llama, déjalos que miren. Tiene una línea bien cabrona, bien cool, Karol, que dice, pero chico, me dice la letra ahora, pero lo que quiere decir, pero tú no querías una jeva. O sea, déjalos que miren. Tú querías una verdadera, tú querías el maquinón. ¿Tú sabes leer el corito ese? ¿Cómo que dice? Tú querías una baby pa' frontear, entonces tiene que aguantar, baby, déjalo que miren. Pero ¿sabes qué? Yo me di cuenta después, mira, estábamos en el estudio, yo escribí Bichota con J. Kiles y con Lenita Vares, y con ellos me senté muchas veces porque reales son mis parceros, me parcho mucho con ellos, hacemos música, Bichota nos salió así, súper fácil, fue brutal ese día que la escribimos, teníamos otro beat, que era el beat de déjalos que miren, cuando Bobby lo pone, Lenny empieza a cantar ese coro, me dice, ah, yo tengo ese corito, y yo, ¿qué? Me encanta esa canción, déjalos que miren, es como que, hey, baby, tú sabes que la gente va a mirar, pero yo soy tuya nada más, entonces no, no copies, no copies. Pero la idea del corito vino de Lenny, y cuando él empieza a cantar ese corito, empezamos J. Kiles y yo, uff, me encanta, y empezamos a tirar estas barras y a decir sí, que sea como que la idea de la canción venga de esto, lo otro. Para mí también era una de mis favoritas, y por eso la puse de primera. No, no, arrancaste el disco con esa canción, es sabrosa, esa canción es sabrosa, y obviamente después rompes con el maquinón, que con eso arrancaste el disco en el sentido de, con video. Exacto. Un video que se ha ido sumamente viral, nos coge, nos sorprende full a todos nosotros, cuando vemos ese junte entre Mariah y tú, digo Mariah porque ellas hablen ahí Spanglish, no, Mariah. Sí, yo soy Mariah. O sea, pero vimos, o sea, vimos escenas gigantes. Oye, es que hubo unas escenas por ahí que no salieron, les cortamos. Raymond fue el que las cortó. Raymond aquí fue el que las cortó. ¿Qué salían? ¿Qué salían? Primero, yo estaba loca por grabar con ellas hace mucho tiempo, yo en mis redes sociales siempre he apoyado como las nenas nuevas, me gusta mucho, siento que hay muchas y que de pronto hay como esa oportunidad de exposición, entonces yo cuando me gusta alguna trato de postearla, y a Mariah desde que ella tenía una canción que se llamaba El Problema, yo creo que la gente la conoció con Perreito, yo la conocí con otra canción, yo decía, la nena tiene calle, tiene un flow cabroncísimo, me gusta mucho como canta, me gusta mucho ella como tal, me parece que tiene mucho flow, y en el maquinón la rompió, y cuando íbamos a hacer el video, yo le dije a mi equipo, hey, quiero hacer un video, y quiero hacer el video con ella, y quiero que tenga un beso, y todo el mundo se escandalizó, y como que un video con un beso, con Mariah, no, y yo pero decía, pero ¿por qué no? O sea, porque ¿dónde está? ¿dónde está el escándalo? O sea, ¿por qué es normal si yo salgo dándole un beso a un hombre? ¿Y por qué es un escándalo si es con una nena? Porque en realidad al final del día, pues el mensaje iba más allá de solo dos nenas que se dieran un beso, ¿sí me entiendes? Era simplemente como que, hey, normal, es tratar de normalizarle a la gente esa situación, ¿sí me entiendes? Pero al final la pasamos súper brutal, yo real, las dos estábamos súper en los fresquitos, para poder entrar en confianza, para poder que saliera natural, que saliera bien, pero por eso mismo de que la gente se estandarizaba con el tema, no quise mostrar como toda la escena completa que grabamos. ¿Y cómo era la escena? Cuéntame que yo soy bien bochinchero. Aquí va, aquí viene The Real Molusco, se estaba portando bien, se estaba portando bien. No, yo me estoy portando bien, lo que pasa es que... Familia, este es mi momento, venganza, chan, chan, chan. En este momento, por favor, ahora la persona que pone la música, pone una música así súper en tensión. No crean todo lo que les diga Molusco. No, nunca la vi. nunca lo crean todo. Yo le pregunto a la artista mejor y que me conteste. Literal, me senté en este mueble, nada más para decirle en la cara a Molusco, te he dicho tantas mentiras de mí, pero bien, te entiendo, porque es un medio de comunicativo, de los medios de chismes, pero en estos días te vi defendiéndome, entonces yo dije, ay, que el Molusco te quiere hacer una entrevista, yo dije, de 100 entrevistas que he visto y que he escuchado, ha dicho cosas que no, pero en estos días me defendió, me voy a sentar y listo, ya lo dije. Entonces volviendo al beso de Mariah, volviendo al beso de Mariah, real, pues nos dimos un beso, pero no salió, pero en realidad, pues sí, la escena, pero no fue un beso, no fue un beso como sexual, en realidad fue como, el video era un par de nenas que son pareja, que la pasan brutal, y que salen en la calle, que tienen sus panas y sus amigos, pero al final, pues como todo el mundo estaba tan escandalizado, yo dije, ay no, para no tocar fibras de la gente súper sensible, lo dejamos hasta ahí. Estamos en generaciones complicadas, la gente está bien sensible, por ejemplo, yo tengo un problema tuyo, un problema contigo, porque obviamente, yo subí tu, yo subí el track list, yo subí el track list, de tu disco, con tu foto, y obviamente tiene una portada, con el negro tirado para atrás, con el avión y eso, a ti en Instagram, te dejó tu track list, a mí, me metí un machete, y me cortó el track list, de mi Instagram, ¿por la foto? por la foto del negro, con el avión ahí, entonces, ¿en serio? sí, me la cortó a mí, pero puñete, porque a Karol no, que tiene más seguidores que yo, te imaginas donde me hubiera pasado, eso yo lanzando mi track list, no, gracias a Dios, pero si, en realidad, con el cover de mi álbum, te voy a contar la historia, o sea, es que en realidad, ni siquiera yo sabía, que él iba a estar ahí, o sea, yo, hace mucho tiempo, quería trabajar con, el artista, se llama David La Chapelle, el fotógrafo, que me hizo las fotos, del cover de mi álbum, él había hecho todo el contenido, del último álbum de Astroworld, de Travis Scott, y yo estaba fascinada, con toda la idea creativa, pero tú a él, no le dices, ¿qué quieres hacer? porque se trata, de que tú estás llamando a David La Chapelle, porque tú quieres que él ponga su ojo, en ti, claro, y que ponga su idea, y su mente, entonces yo lo llamo, y lo único que tú puedes decirle, es ¿qué quieres expresar? entonces yo le decía, yo quiero expresar esto, yo quiero que sea un cover sexy, que llame la atención, que sea, que enloquezca la gente cuando lo vea, quiero que tenga actitud, quiero que sea liderazgo, quiero que sea una mujer que es líder, una mujer que es jefa, ella, de todo, y cuando yo llegué al set, había un mueble, yo me paro, así como lo hicimos ahorita, y él me dice, y yo digo, ay no, el cover pues yo aquí parada, y un mueble vacío, como que no la entendía mucho, pero, es fucking death, y la chapelle, esto va a salir bonito, y me dice, espérate que te tengo una sorpresa, y llega literal el man, sin ropa, y se acuesta, y le ponen el avionito, y yo, o sea, estaba desnudo frente a ti, estaba desnudo frente a mí, pues estaba, ahorita sí, como así, y de ahí que sale la canción, y de ahí que sale la canción, el maquinón, ay no, real, yo estaba así súper tierna, que yo no miraba, y el man así súper natural, así, 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 poniéndome conversa, así, y yo era como que no voy a mirar, yo no voy a mirar, porque yo era súper inteligente, súper tan, pero, en realidad, sí, debería ser normal, como quieras darte, obviamente, yo, yo hablo por mi experiencia, desde mi cultura, desde mi casa, yo crecí en una familia conservadora, yo, en realidad, he ido, de cierta manera, liberando mi mente, con la experiencia, y más en el género, en el que estoy, pero me fascinó, te lo juro, cuando yo veía el cover, yo lo veía, y era, nunca me lo imaginé así, pero era exactamente lo que quería, que fuera fuerte, que fuera controversial, y cuando la gente lo viera, todo el mundo pensara algo diferente, que cada quien pensara lo que quisiera. Yo creo que hicieron un trabajo sumamente cabrón, genial, desde el tísel del lanzamiento del disco que venía, con el tísel del avión, con la carátula, de la manera en que lo hicieron, yo creo que fue muy bien trabajado, desde cosas tan, yo me fui en cosas tan sencillas, como el estilo de los swipe up, en los stories de Instagram, o sea, todo bien trabajado, bien, quedó, yo creo que, que, yo me imagino que tú estás también bien presente, con tu equipo de trabajo, y estás ahí en la toma de decisiones, ¿verdad que sí? Súper, en todo, yo creo que a veces hasta, les pido real, a veces hasta me disculpo, porque, trato de controlarlo todo, y a veces, hasta yo misma, hay cosas de las que, no, como decir, cada quien está en lo que tiene que hacer, el que es manager, es porque sabe ser manager, el que es el director creativo, es porque, y yo quiero meter la mano en todo, o sea, yo soy súper cansona, y a veces hasta llamo y digo, venga, perdón, hágalo como usted lo quiere hacer, porque yo sé que yo soy la que estoy mal, porque, sí, pero siento que es que, sabes que cada uno de nosotros, como artistas, tú, como presentador, como comunicador, yo como artista, es como que, tenemos una idea en la cabeza, de cómo queremos expresarnos, que tú no se lo puedes dejar a la gente, porque entonces, si yo dejo que él decida por mí, entonces, no es mi identidad, es la identidad de él, por medio de mí, entonces, yo sí trato como que en los videos, en las canciones, cuando escribo, por eso te decía ahorita, de cuando armé el equipo de compositores, muchas cosas que he visto en las redes sociales, a veces la gente es como, ay, a la que le hicieron el álbum, o ay, la que tuvo que llamar, no sé cuántos compositores, o no sé cuántos artistas, y yo en realidad, lo veo completamente diferente, o sea, llega un punto, donde yo escribí mucho tiempo, mi música, yo sola, canciones y éxitos, grandísimos, pasados, ahora me llama, con el conejo, la escribí, se la mandé, y le gustó, pero la escribí, mi parte, toda el coro, la escribí yo, pero llegas a un punto, donde también quieres hacer otras cosas, ¿me entiendes? y tú llamas a gente, tú admiras por su conocimiento, y tú quieres que esa gente, te lleve a su nivel, te enseñen, te compartan cosas, entonces, en realidad, sí es importante para mí, como que traigo gente y todo, pero sí es importante para mí, siempre estar ahí como, presente, un poquito de mí en todo. Volviendo a Tusa, para cerrar lo de Tusa, porque realmente Tusa, es el fenómeno tuyo, es un éxito increíble, te sorprendió realmente, que los hombres fueran los que, adoptaron esa canción, como su himno, o sea, los videos increíbles, de los hombres, cantando la canción, llorando, obviamente, se fue sumamente viral en TikTok, se fue sumamente viral en Instagram, a mí me sorprendió muchísimo, la canción está cabrona, a mí me encanta la canción, pero los hombres, o sea, a las mujeres les encanta, las aman, pero para mí los hombres, ver a los hombres cantándolas en corillo, masivamente, no te sorprendió, es una locura, todavía me sorprendo, todavía hasta con bichota, yo veía los tweets, de hombres, hombres que decían como, Karol G saca mi bichota interior, Karol G saca mi mujer interior, yo, en realidad, cuando Tusa se hizo tan exitosa, llegué a un punto, donde tuve que dejar de compartir videos, porque el 99% de videos, que me mandaban, era de hombres cantando Tusa, entonces empezaba la polémica, de que yo no quería compartir videos de mujeres, pero en realidad, todos los videos que me llegaban, eran hombres en corillos, tomando, cantando Tusa, yo no sé por qué, si tuviera el secreto, lo aplico, y lo aplico, y lo recontraplico, entonces no sé, pero pues, bacano que me funcionó, o sea, brutal que tengo una canción, siempre en realidad, pues yo pensaba hacer música, y decía, como Karol G iba a llegar a un punto, donde también los hombres, se disfruten su música, y eso llegó solo, llegó con Tusa, cuando hice Tusa, la gente, la verdadera presión, que va a pasar después de Tusa, sacamos, ay Dios mío, y ay Dios mío, funcionó espectacular, y sacamos bichota, y rompió, así que, no sé, yo te lo digo, que no tengo ni idea, cómo ha funcionado todo, pero siento que es, no sé, la consecuencia, de pronto tantos años ahí. Ahorita me comentaste algo interesante, y dentro de mis preguntas, quería tocar esto contigo, para que me dijeras, cómo fue esa transición, y lo difícil que se te hizo, una vez recuerdo, que estuviste en una entrevista, y dijiste, que la razón por la cual, no ibas a estar, en la canción de pijama, de Natina Tacha, me encanta que me preguntes eso, de Natina Tacha con Becky, era porque realmente, era una canción fuerte, que era la de marihuana, y eso, entonces de repente, un tiempo después, vemos que está, que tienen bichotas, que tienen un montón de canciones, que tienen letras similares, incluso hasta un poco más fuertes, ¿qué te llevó entonces, a decir, bueno, sabes qué, tengo que ceder, como yo entonces, empiezo a hacer canciones, con este tipo de letras, o sea, ¿qué te llevó, de no querer grabar, esa canción, a sí grabar, tus propias canciones, con ese tipo de contenido, como la de Natina Tacha, con Becky? Es que no es ni siquiera, como que llegué a un punto, donde dije, tengo que ceder, es, esa canción fue, hace más o menos, unos cinco años, cuando me llegaron a mí, con la, con la propuesta de cantarla, al principio, esa parte no estaba, o sea, lo de, fue, mamá, marihuana, eso se lo pusieron ya, al final, cuando ya la canción, estaba, y yo lo veía, súper innecesario, porque eso no estaba, en la canción, cuando llegaron a mí, con la canción, y te acuerdas, que ahorita te decía, yo, me crié en una familia, bien conservadora, en Medellín, Colombia, muy conservadora, o sea, incluso, si tú escuchas, las primeras, primeras canciones, de Carol G, son, creo que es como, un pop reggaetón, pero, eran, casi todas, súper románticas, o sea, tú crees, con algo en el chip, que es bien difícil cambiarlo, porque viene desde tu casa, te lo enseñan desde tu casa, que es algo que no está bien, entonces, para mí, expresarlo en una entrevista, fue normal, decir, mira, no lo canto, porque, yo no podría cantar, que yo fumo marihuana, porque yo no lo hago, entonces, eso lo dije en esa entrevista, y hoy día, después de cinco años, después de cinco años, ¿cuántos son 365 días? Por cinco, 365 días, cada día, aprendiendo cosas diferentes, cada día, viviendo experiencias diferentes, cada día, encontrándome en el camino, con cosas diferentes, yo hoy lo veo súper normal, como veo súper normal, haber hecho el video, del beso con Maraya, como veo súper normal, muchas cosas, que hace cinco años, no veía, entonces, incluso, algún día, puse un tweet, como que, hey, yo obvio, no soy la misma de antes, ¿me entiendes? O sea, peor sería, que fuera la misma de antes, mala mía, que dije eso en una entrevista, y hoy todavía, la gente me machaca, yo digo, por eso, pero, fui real a mí, en ese momento. Una de las cosas, que a ti te encanta tuitear, yo te leo mucho, y te sigo en Twitter, ¿prefieres Twitter? No sé, no creas, porque es que Twitter tiene una cosa, y es que en Twitter cogen y, no, no, tú peleas, yo a veces te leo, y a mí no, y no, mira, mi equipo me tiene amarradita, muy bien, muy bien, mi equipo me tiene bien amarradita, porque yo soy un poquito más pelea, no, la que pasa es que, real, hay algo que no he aprendido a manejar ese punto, es decir, cuando obtienes cierta exposición, te conviertes muy fácil en lo que dicen de ti, y es como que todo el tiempo, los medios por una noticia, poner, mira, real, han dicho muchas mentiras, han dicho muchos chismes, han dicho tantas cosas, que yo quisiera salir todos los días a pelear todo lo que se dice de mí, pero ya llegas a un punto donde uno dice, hey, pues, salir a desmentir un chisme todos los días, se va a volver demasiado desgastante, y me va a volver muy peleónante en los ojos de la gente, no, claro, entonces, en Twitter trato de compartir más cosas personales mías, pensamientos, pensamientos, ve, quiero esto, lo pongo en Twitter, como para darle esa oportunidad a la gente, que tenga como esa oportunidad de conocerme real a mí, porque muy poquitas personas me van a conocer de frente, y pues, lo que conocen de mí, es lo que dicen de mí, y lo que dicen de los artistas, el 80% de lo que dicen de los artistas en los medios, son solo especulaciones y mentiras, para poder crear una noticia. No, claro, y eso va a mi segunda, mi siguiente pregunta, obviamente, estamos ahora en una era digital, estamos en esta entrevista tú y yo aquí, hablando normal, aquí, pues, está tu equipo de trabajo, también equipo de trabajo, estamos sumamente cómodos, tirados para atrás, porque no la cervecita ahí, y, y es como una entrevista sumamente cómoda, sin presión, pero en los medios tradicionales, obviamente, porque tienen un tiempo, la televisión, y muchas veces, hasta la radio, donde yo trabajo, ¿qué tú opinas de los medios tradicionales? O sea, los medios tradicionales, muchas veces te hacen una entrevista de 20 minutos, y solamente ponen tres, y, y a veces, yo te voy a responder esa pregunta, con algo que puso un artista, que sigo mucho, que me gusta mucho, que se llama Bad Bunny, algún día puso un tuit, donde dijo, no vuelvo a dar una entrevista, yo literalmente me quería tatuar eso, literal, o sea, porque muchos medios, lo criticaron, por haber puesto eso, pero yo inmediatamente, lo entendí, en estos días, hice una entrevista, donde, me hablaron, acerca del tema, del racismo, que es un tema bien delicado, y me preguntaron, que si en mi país, había, racismo, el racismo, es algo que está, en el mundo entero, yo para serte honesta, en mi casa, me criaron, queriendo a todo el mundo, por igual, al, al negro, al blanco, al gay, a todo el mundo, en mi círculo, tengo a todo el mundo, entonces, hay ciertas cosas, que yo no entiendo, porque no las veo así, me entiendes, yo no entiendo, como alguien puede ser racista, no lo veo, entonces, cuando yo digo eso, en la entrevista, la persona, de la entrevista, puso en el periódico, que en Colombia, no había racismo, y entonces, ya te imaginarás, como me callaron las cosas, en otra entrevista, me preguntan, harías una canción con Shakira, yo alguna vez, mandé una canción, no a ella, porque yo no la conozco a ella, a su equipo, a su disque, era al medio, que pudimos llegar más cerca, y la respuesta fue negativa, pero el día de mañana, si yo tengo otra canción, que quiero hacer con Shakira, vuelvo y toco la puerta, los medios han hecho una cosa, que si que yo dije, que ella me dijo que no, y que si que va, o sea, real, es como que, ya no son medios de comunicación, o sea, no voy a generalizar, porque hay gente, súper respetuosa, hay gente muy profesional, en ese momento, yo tenía mucho miedo, de venir a esta entrevista, real, me estoy sintiendo, muy cómoda, de cómo estamos hablando, pero al final del día, yo solo espero que salga bien, porque yo hago muchas entrevistas, que para mí estuvieron bien, y que cuando van y las editan, el orden en el que ponen las cosas, lo que quieren poner, los encabezados, no es, no es, y al final llego y digo, para qué hice todo eso, o sea, real, hacía más, si no me hubiera sentado, y no hubiera perdido mi tiempo, haciendo un montón de entrevistas, que lo único que está haciendo esa gente, ese medio, es destruir mi imagen, entonces ya, uno no sabe, qué vale la pena hacer, y qué no, yo estoy 100% de acuerdo contigo, sí, yo puedo entender eso, en el caso de esta entrevista, esta entrevista va sin editar, esta entrevista va como la están viendo ahora mismo, yo no voy a cambiar el orden de las cosas, ya no hay una entrevista, no pierdes lo puro de la conversación, y lo orgánico, lo natural, y sí, eso de los medios, es un poquito triste, pero pues, pero lo de Shakira realmente, porque si vi el hecho de Shakira, nosotros lo comentamos en radio, y obviamente nosotros, somos un medio, no te voy a mentir, nosotros empezamos a jugar el rompecabezas, pero ven acá, ¿tú te acuerdas entonces cuando Karol, felicitó a J-Lo en lo del Super Bowl, pero no felicitó a Shakira, será por eso, entonces empezamos a jugar, no te voy a mentir, yo soy el tipo más puro, no, nosotros también jugamos a esa pendeja, y lo jugamos, pero, pero es un buen momento para aclararlo de Shakira, para que estos medios tradicionales, capturen esto de aquí, y se acabó, porque, otra cosa, no todos los artistas, tienen que grabar con todos los artistas, yo lo dije, y lo dije, en esa misma entrevista, mira, la canción era .g, yo tengo una canción que se llama .g, yo la veía, porque la canción es la canción, yo digo, se anda con Shakira, J-Lo, Karol G, entonces yo dije, voy a llamar a Shakira, y si le prestan la oportunidad, pues llamamos a J-Lo, y hacemos la canción, no estoy diciendo que estoy a su nivel, pero estoy diciendo que, Daddy Yankee nos enseñó, que los artistas muy grandes, también le dan la oportunidad a los artistas, porque es lo que viene, ¿me entiendes? Entonces, no me dio susto tocar la puerta, así como un día, se la toqué a Nicki Minaj, y me dijo que sí, le mandé un DM, y me dijo que sí, o sea, así de fácil fue, entonces yo simplemente, con Tusa, DM, DM, y se acabó, DM, ella me respondió, listo, cuando tengamos la canción, empezamos a mandarnos música, y cuando escuchó Tusa, enloqueció, y así fue, espectacular, entonces, no me dio miedo tocar la puerta, ¿qué era lo peor que podía pasar? Que me dijeran que no, y eso pasó, no digo que fue ella, yo nunca dije, se la mandé a Shakira, y ella me dijo, no quiere cantar conmigo, a su equipo, a su disquera, a lo más cercano que pudimos llegar, mandamos la canción, y no se dio, entonces me preguntaron, ah, pero tú crees que estás al nivel de Shakira, jamás en mi vida, o sea, Shakira, Shakira, Jailo es Jailo, son artistas que tienen años de trayectoria, que han hecho cosas mundiales impresionantes, yo vengo en el camino, el día de mañana, si yo tengo otra canción, que yo siento que es para hacerla con ella en mi corazón, voy a volver a tocar la puerta, pero no tengo nada en contra, como lo han pintado, no estoy molesta, jamás en la vida, o sea, ha sido más lo que han armado, y lo que han creado, que lo que yo conté, y por eso yo le decía a mi equipo, mira, yo me siento, y digo las cosas súper natural, sin pensar, que el día de mañana, se pueden convertir, en lo que se convierten en los medios, lo que pasa es que también has crecido tanto, que no te has dado cuenta, del impacto de tus palabras, también puede pasar eso, estás tan envuelta en tu trabajo, en tus cosas y eso, de repente subas un tuit, te encierras en el estudio, y sale, mira, hay un hecho ahora mismo, pero que yo hice, fue un tuit, ¿entiendes? y te voy a decir una cosa, o sea, mi álbum, yo no sé, la creación de mi álbum, al final, mi álbum, familia, es un álbum, donde hay muchas canciones, de amor, de desamor, pero, cuando yo comparto un tuit, promocionando mi canción, ey, no todo lo que yo pongo, es para alguien en especial, porque pasa que, que todo el tiempo, cuando pongo algo, yo solamente quiero promocionar mi álbum, y es como que Karol G, tira una indirecta, Karol G, le mandó un indirectazo a este, le mandó, no, yo estoy promocionando mi álbum, y las letras de mi álbum dicen eso, y ya, ya, es que no, es que no, es que, es que increíble, está, cabrón, está cabrón, cabrón, pero eres grande amiga, tienes que sentar, entonces, mira, hay una cosa que yo no logro entender, esa mierda de que estén diciendo de Karol G, ok, Karol G se cree que está al nivel de Shakira, la gente se olvida, que la realidad del caso es que, por ejemplo, un artista como Bad Bunny, grabó un sin número de artistas que ya eran más grandes, que en un momento eran más grandes que él, porque así es el crecimiento de los artistas, estamos en la época de las colaboraciones, las colaboraciones ayudan a los artistas de abajo, a llevarlo poco a poco, a subir escalón tras escalón, y al final del día, de esto se trata, por eso es que los artistas de música urbana, son quienes son, porque cooperan demasiado unos a los otros, y pueden crecer, entonces, esta pendeja que me digan a mí, ah, ¿tú te crees que tú eres, estás al mismo nivel de Shakira? no, hoy no, pero estoy trabajando, para estar a su nivel, y que sabes qué pasa, que al final del día, lo que te decía ahorita, que pierdo, con decirle, vamos a grabar una canción, o sea, es que yo, no hago, yo no doy los pasos, en mi carrera, pensando en que estoy al nivel, o no estoy al nivel, yo estoy estirando, riesgos, a ver si me salen las cosas, como te dije, la de Nicki Minaj, me salió, la de Shakira, no estoy diciendo que fue ella o no fue ella, esa no me salió, me saldrá algún día de mañana, no me saldrá, tú lo dijiste, hay colaboraciones que no se van a hacer nunca, no todo siempre se tiene que hacer, yo creo, yo a veces veo bien contigo, a veces, hay gente que te ama bien cabrón, y hay gente que, de repente, te jode, yo me doy cuenta, yo lo observo yo, yo lo miro, y ahí me di cuenta, cuando estuviste en una premiación, y, yo cogí como 40 libras, la cabrón, la pandemia, y cuando yo te vi una premiación, que estabas con tu chaquetita, yo tenía como 55 mil libras, de la pandemia, te visita donde yo dije, diatre, yo soy gordo, y yo sé lo que ya estaba pasando, y vi como la gente empezó a joderte, yo quiero que me hables un poco, de ese momento, porque, en el caso mío, yo soy gordo, yo estoy tranquilo de la vida, aunque quisiera rebajar, no es saludable ser gordo, pero para una mujer, yo creo que es un poquito más frustrante, que para un hombre, por 20 razones, porque a la mujer, la atacan más que al hombre, pero, cuando yo te vi, que te estabas protegiendo, con chalequitos, yo me pongo mis chalequitos, para tomar mi handel, de aquel lado, tú sabes que esa pendeja, no se puede ver lo que, tú sabes que esta pendeja, hay que taparla, con un jaquecito, y entonces, de repente, vi los ataques, de los medios, de la gente, ¿qué pasó ahí? ¿también te pasó lo mismo, como muchos puertorriqueños, como mucha gente de Colombia, del mundo entero, que engolaron en la pandemia, ¿cómo fue eso? yo, yo en la pandemia, llegué a pensar, 76 kilos, estoy en 62 ya, o sea, ya me puse al día, porque si sabes, qué pasó en la pandemia, ¿cuánto es en libras? que yo me pide lo rápido, en libras, o sea, son como 14, 14 kilos en libras, como 28, 29 libras, 30 libras, ok, 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 bueno, cuando empieza la pandemia, yo soy una, yo tengo, una condición médica, y cualquier cosa que como, tengo, saturación de insulina, fuerte en mi cuerpo, yo, literal, me engordo respirando, entonces, cuando, yo, para ser, yo estoy en un tour, y estoy con todo mi equipo, porque yo soy, bien parcera, con mi equipo de trabajo, y me mantengo con ellos, y vamos a comer, y yo soy como que, yo los veo a todos, comiendo bien rico, y yo soy la que tengo que comer la ensalada, y eso, entonces, mientras yo estoy en gira, es terrible para mi, lo de la alimentación y eso, y empieza la pandemia, y entonces la empezaron a alargar, y 15, y un mes, y todo, yo, listo, aquí fue, este es mi momento, y me voy a comer hasta las paredes, porque pues, como no tengo otra oportunidad, en ningún otro momento, no me importa, o sea, yo, real, era consciente, de que iba a subir de peso, y en algún momento, tenía que volver a bajar, pero yo quería comer, estaba en casa, con Emma, veíamos películas, comíamos, y recomiamos, y recontraúper, recontra, la gente está preñada, recontraúmimos demasiado, si yo estaba preñada, hasta en todas partes, incluso un productor de aquí, de PR me escribió, y dice, ay estupe que estás preñada, y yo voy a hacerle cuenta, que usted no me dijo eso, pero en esos premios, en especial, sabes que, a mí, no me dan duro, no me golpean muchas cosas, pero ese día, te voy a reconocer, que ese día, sí me dio muy duro, y ese día, yo salí, me gané ese premio, me lo entregó Ivy Queen, eso fue muy emocionante, me lo entregó Ivy, yo me tenía que cambiar, porque yo presentaba un premio también, y cuando yo llego, en mi emoción, a ver en el teléfono, como, ey, me gané un premio, me lo entregó Ivy, yo me encuentro con toda esa, mierda, esa mierda, esa cabronada, y yo me tenía que cambiar, tú no sabes, yo todo lo que lloré, o sea, real, en ese momento, yo dije, a la gente, no le debería importar, cuánto peso, porque si yo soy cantante, yo no soy modelo, y real, la gente escucha mi música, y los debería enamorar, mi música, no mi imagen, ni como me veo, y ese día, me molestó mucho, después los cogiste, y los partiste, con bichotas, y cállense en su madre, como dice Michael Jordan, que lo sigo, me veo todos sus documentales, y todo, real, cuando ese día, yo sentí todo eso, yo te lo juro, yo dije, la gente no va a saber, a mí, mira, el esfuerzo que yo hice, para yo bajar de peso, es, o sea, real, de entrenar doble jornada, cardio en ayunas, por tres meses, sin parar, yo, ante los medios de comunicación, me hice 55 millones de cirugías, yo me he hecho cirugías, en mi vida, yo tengo las buves, pero esta real, me la merezco, me la trabajé, y me la trabajé muy duro, pero me la trabajé, porque yo dije, no voy a permitir, que en la vida, yo me vuelva a sentir, como yo me sentí ese día, me sentí horrible, y me sentí muy mal, me sentí muy mal, lloré demasiado, pero te lo juro, que ese día dije, no me voy a volver a sentir así, y me puse las pilas, y hoy, peso, casi 30 libras menos. Brutal, me alegra mucho, y en bichota, se notaba, como que tú querías decir, mire cabrones, mira que re bien me puse, mira que, porque de repente, y yo decía, pero Karol, y de repente, y te está apocando, ¿qué carajo pasó aquí? No, y con bichota, que también, hay la controversia de bichota, por el nombre de la canción. Ah, no, eso es una de mis preguntas, o sea, también te, que mucho te gozo de puñeta. Pero real, ¿sabes qué pasa? Que nosotros en Colombia, yo no sé si, yo no sé si esa palabra viene de Colombia, ahora no vayan a decir, que yo dije, que esa palabra es de Colombia, pero hay una palabra, Claro, ella dice que bichote es de Colombia, y nada más de Colombia. Pero hay una palabra, que es cuando uno en Colombia, le decía a los narcotraficantes, uno les decía, es un capo. Aquí también un bichote. Un capo, cierto, listo, bichote el capo, pero, también, fueron encontrándole una connotación, entre paréntesis positiva, y tú ves a un man, que es súper duro haciendo algo, y tú dices, él es un capo, ¿me entiendes? O en Colombia, ya lo decimos así, o sea, el capo es el duro del narcotráfico, pero si hay alguien que es un... Papi, este tipo es el bichote en la cámara. ¿Viste? Exacto, entonces yo solamente escuchaba esa palabra, que me parecía que tenía mucho poder, o sea, la palabra bichote, me parece que tenía mucho poder, y yo decía, ¿y hay bichota? No, que no sé si, y yo, no, ay, pues sí, yo quiero que haya una bichota, entonces yo sé, yo no estoy adeñándome de las palabras, yo sé lo que significa bichote aquí, pero yo lo único que hice, de cierta manera, yo también escuchaba que a tal persona le decían, no, no, ese es el bichote en eso, no solo el bichote, el duro del barrio y tal, sino que lo que tú dices, este mal, súper duro en esto, es el bichote haciendo eso, yo quería eso para la... para mi canción, está mal PR, yo les pido disculpas, porque en realidad nunca fue de mala intención, la palabra me parecía brutal, como ustedes hablan, me parece cabrón, y si fuera, y si lo fuera a decir como lo decimos a un paisa, me parece una chimba como hablan, pero me parece súper cabrón también, y como quieras, pues tres años al lado de una persona, que habla todo el tiempo en puertorriqueño, algo se me pegará, ya sé decir que tengo maones, ya sé decir que las basuras se tiran el zafacón, ya sé decir un montón de cosas, y simplemente ya quería... O sea, ¿no se dice zafacón en Colombia? No. ¿Cómo se dice? La basura. Tira la basura. Sí, échelo en la basura. Aquí tira el zafacón. La basura se tira en la basura. ¿Te gusta el acento boricua? Me encanta. Porque hay veces que la gente me dice, me encanta el acento puertorriqueño, primero a veces nosotros, menos que tú, cuando te dicen me encanta tu acento, tú no, tú no, sabes, tú no identificas tu acento, porque es el acento que has hablado toda tu vida, igual me pasa a mí, yo, ¿qué acento? Yo no tengo ningún acento, que carajo tú estás hablando. Pero tú sabes que ustedes hablan, nosotros en Colombia tenemos que es como la parte de la costa donde está el mar, es un acento como parecido al que ustedes tienen. Y nosotros en Colombia, normalmente la gente que está en la costa, la música es como el vallenato, la champeta, tiene un sabor brutal, porque no pronuncian las palabras del todo. O sea, en Colombia hay un acento que es el acento boricuaño, ellos hablan así, como así, dicen las palabras así, y cuando cantan así, eso tiene un sabor rico, yo no sé, pero cuando las palabras no se pronuncian completamente, eso en las canciones suena rico. Entonces es algo que yo he ido adaptando, no porque yo quiera hablar como ellos, o como quiera hablar con ustedes, no, es porque yo quiero que mi canción se escuche rica, y si para que mi canción se escuche rica, yo en vez de decir partir, tengo que decir partir, yo lo voy a decir así, porque quiero que mi canción se escuche rica y bien, ¿me entiendes? O sea, en real no es amar. Lo que pasa es que siento que la gente a veces tiene mucha sensibilidad con cosas, pero son cosas por las que uno no debería ponerse, ¿me entiendes? No, es de disfrutar, si no te gusta, no sé, disfruta, y si te gusta, disfrutala, porque así está la canción. Tú tienes los números, yo no los tengo, pero Bichota, yo siento que empezó una canción de menor a mayor, fue algo bien weird, yo creo que me imagino que fue por el mismo título, que la gente ya, tú sabes que la gente muchas veces coge, sin escuchar, sin ver, ya empiezan a hablar mal de algo, ya le ponen el sello, sin ellos mismos llegar a sus propias conclusiones, la gente muchas veces no usa su criterio, cogen y usan el criterio de otra persona, cabrón, Cidre, tú tienes tu cerebro, tú tienes tu criterio, ¿por qué? Porque un cabrón dijo que es mala, para ti también es mala, ¿no? Escúchala, que para ti te puede parecer buena. De repente, cuando escucho la canción, digo, esta canción de Bichota no está buena, y de repente veo el video, el video apretó con la canción, y de repente la canción empezó, en la emisora de Radio Medio Trabajo, la programaron yo, y la canción arrancó, y cogió un montón, unos muy buenos números, tuviste... Pero sabes que mis canciones es una locura, porque no todas se pegan como Bichota y como tú, pero es súper raro, porque mi proceso es así, o sea, no es que... Por eso es tan importante en familia, que la gente disfrute el proceso, porque todos los procesos son súper diferentes, hay artistas que sacan una canción, y al otro día está número uno, y hay artistas como Karol G, que en mis canciones, yo no sé por qué, todas son un proceso así, de menos a más, siempre, o sea, es como que van ahí creciendo, la gente las va escuchando, pasa como que mucha gente dice, ay, me pasa con las canciones de Karol G, que me parecen horribles al principio, y luego no las puedo dejar de escuchar, es como que el tuit más repetido que yo leo de mi música, entonces ya yo aprendí a querer mi proceso, ese es el proceso de Karol G, de a poquitos, ahí va. ¿Qué te molesta de ti? No, un montón de cosas, yo no sé si usted tiene mucho tiempo, se tiene tanto tiempo. Tenemos una segunda parte, una segunda parte para entender. Mentira, no, real, ¿qué será? No sé, lo primero que se me vino a la cabeza en este momento, no, de real, como que tener en el chip, como te decía ahorita tanto, como, la forma, esa forma como un poquito conservadora en como me criaron, porque en este momento, me gustaría tener como más power, para frenar muchas cosas que pasan alrededor de mí, y que no puedo controlar, y que de pronto, por la forma en como me criaron en mi casa, muchas veces me guardo muchas cosas que, que no quiero, ¿me entiendes? Que no acepto. Un freno, exacto, yo tengo un freno a veces que no me deja parar muchas cosas que pasan a mi alrededor, que no me gustan, eso es lo que no, lo que menos me gusta de mí, pero de cierta forma también ha sido positivo en otras cosas. Yo creo que así te evitas, creo que te has evitado muchos problemas con ese freno. Te evito problemas. Bueno, a veces tienes problemas con ese freno, imagínate si tienes ese freno. Exactamente. Ese fue un conflicto todo el tiempo, aquí tú no estuvieras grabando canciones, estuvieras todo el tiempo aclarando mierda. Ay no, sí, sí, real, no mentiras, borremos, no, ese me gusta, ese me gusta, no, ya, mentira, no, pero ese es algo que yo a veces digo como que, ay no, me gustaría un día coger y mandar todo, y ya, pero listo, bien, vamos bien. Tú sabes que yo tengo, yo estoy cumpliendo 41 años, este, en este momento justamente que estamos hablando aquí, yo acabo de cumplir 41 años, y con mis 41 años, yo, todavía es la hora, que apago las luces, la última luz de mi casa, la apago y me voy corriendo para mi cuarto, todavía a mis 41 años, pienso que hay un puto fantasma, que va a correr detrás de mí, y me va a comer, y se va a dejar de la cabrona, porque si hay carne en un lugar es aquí. listo, vamos a ver si es parecido a mí, y tú a tus 41, y yo a mis 30, somos de los que pensamos que la cobija es blindada, y debajo de la cobija no pasa nada. Literal, como si un cuchillo no pude. Si hay un pie fuera de la cobija, estamos súper vulnerables, pero el pie adentro de la cobija está todo... ¡Uy, uy! Estoy fuera, el pie está fuera, a mí me pasa igual. ¡Uy! ¡Qué alivio! Ok, ¿qué te da miedo? Porque yo apago la joda de la luz de mi casa, y me voy corriendo como un loco, al cuarto y me tiro. Yo soy, recuerda, yo soy casado, tengo dos hijos, se supone que en casa yo soy el hombre de la casa, el macharrán, se ocurre un ruido, a mí mis hijos me han sabido llamar, ¡papi hay un ruido! ¿Qué? Vaya usted. Yo no escucho nada. Bicho es que yo me voy a parar, mierda, yo no me voy a parar, no me acuerdo de dormir, chequeé el ruido de ustedes, y dices, ¡alguien resuelvan, cabrones! Vaya usted, mami. Vaya usted, resuelva usted. ¿Qué te da miedo a ti? O sea, ¿qué es lo más que te da? O sea, ¿qué le asusta a Karol G? Ay, no, ¿qué? Yo soy miedosa, no, cierto que no, yo, yo en tu casa podría ser la que tome las riendas de la situación en ese momento. ¿Me dirías pendejo en la cara, cosas como esas? Me pararía y diría, ¿en serio? ¿En serio, cabrón? Un cuchillo, unas tijeras, algo cogeremos y nos defenderemos, pero no sé, yo, no, no, ¿cierto? No, no, yo creo que no, yo preguntándole a mi equipo. No te ha ido nada. No sé, yo, ¿sabes qué? No, no sé, no, tengo algo como con la soledad, que no soy tan buena para estar sola, a mí me gusta estar siempre como con gente, no sé por qué, pero sí, puedo decirte eso, sí, a mí no, y cuando estoy sola, tengo que abrir las ventanas, y que entre ruido y poner música y todo, porque el silencio no me, no me agrada. Yo escucho ruido y me vuelvo loco, yo no escucho ruido. en cambio a mí, que entre el ruido que está, y no, mira, tu hijo está aquí, como que papi, ya. Mira, yo, a veces estoy viendo televisión y solo en el family, y escucho de repente, ¿sabes qué? El ice maker, donde lo que hace hielo en las neveras, de repente baja un hielito, y hago puñetas. Bueno, no, pero eso a mí también sí me da miedo, real, ahí sí, ahí me hiciste recordar algo de mí, Tengo un miedo, cabrón, a que me cojan en mi casa, y mira, hay como tres cuerdas de seguridad, y el ruido del hielo de la nevera. No, y la nevera, yo le tengo miedo a la nevera, con esos ice makers que suenan a mierda, uy, qué horrible, horrible. Pero eso también me da miedo a mí, el ruido del hielo de la nevera, sí. Tu disco tiene un significado bien bonito, bien bonito, el título lo explicaste ya en una entrevista, yo creo que ya explicarlo nuevamente, es repetir y repetir, pero tiene que ver mucho con tu papá, el día que arrancó básicamente tu carrera, y que firmó el primer contrato, y empezó tu vida, tú sabes, discográfica, como artista, ¿qué significa tu papá para ti? Yo siempre lo veo en los vídeos, tan alegre contigo, y como que te protege, que de cierta manera también ha estado involucrado en el mundo de la música, entonces, ves que, hice mi asignación. No, super, estaba aquí, se hizo la tarea, me investigó. No, bien, un aplauso para Molusco. Vamos, Molusco, esa vigilación, Molusco. Ay, pero mi papá se va a poner super feliz con esa pregunta, porque, real, mi papá, es que, ¿sabes qué? No sé, hicimos como super equipo, como mi papá siempre quiso ser cantante, y él de cierta forma no tuvo la oportunidad, desde pequeñita, y me acompañaban todo, y me presentaban todo, y me llevaba todo, y de pronto yo no era tan extrovertida como soy hoy, yo era muy introvertida, pero él me hacía como que, no mamita, dale pues, despierte, usted tiene un talento, esto, lo otro, real, para hacerte el cuento largo corto, como dicen ustedes, mi papá es mi éxito de hoy, porque en realidad, o sea, yo creo que todos estos años de experiencia, de pronto sí han forjado una mujer fuerte, porque yo me considero una mujer fuerte, me considero de mucha fuerza de voluntad, con una capacidad mental grandísima, pero todo eso lo aprendí en el camino por mi papá, o sea, él fue una persona como que me preparó, como bebé, te va a pasar esto, te van a decir esto, o te vas a sentir así, pero tranquila, te aseguro que si nos cuesta 10, nos van a pagar mil, y si nos cuesta mil, nos van a pagar un millón, todo lo que a nosotros nos cueste en sacrificio, te va a llegar súper multiplicado, y mira hoy día, o sea, yo, por eso cuando me gané mi primer Grammy, yo salí al stage, y dije, hola, ¿cómo están? Gracias, les dejo ahí con el que se lo merece, porque real, o sea, lo único que yo le pedí a Dios, es la oportunidad de que mi papá, que dejó su trabajo, que vendió propiedades, que vendió, literal, en mi casa, solo se hablaba de la música, y que había que hacer para que Carolina funcionara como Karol G, que mi papá tuviera la oportunidad de disfrutar el momento de hoy, y pues, él está conmigo en todo, yo si hay premios me los llevo, los artistas lo aman, o sea, todos, todos, Zion y Lennox son papayillos, Joel y Randy son papayipa todos, o sea, real, lo aman, lo adoran, todos, o sea, mi papá es el consentido, yo creo. yo he visto muchos videos de él brincando, bailando, cantando, he visto muchos videos tuyos, cuando todavía la gente no te conocía, como Karol G, bien pequeñita, bien flaquitita, bien flaquitita, y son momentos bonitos de verlos hoy, yo no sé si tú de repente empiezas a ver esos videos, a veces cuando tienes tiempo, y empiezas a ver todos esos videos de cuando tú, tú lo querías, porque muchas veces, no sé si te ha pasado, ahora mismo tú, primero que estás en mucho estrés, te tienes que montar en un avión, tengo que ir a Puerto Rico, tengo que estar en Puerto Rico, tengo que hacer esto, tengo ahora lo de Fresh, que si vamos para Puerto Rico, pues voy a firmar lo del Choli, que si tengo que ir para Colombia, es un estrés, y más tú que me acabas de decir ahorita, que estás en todo lo que hace tu equipo de trabajo, o sea que tú tienes mucho estrés, hay veces que uno no está tan involucrado, tan metido dentro del trabajo, cuando ya está logrando el éxito, que nos olvidamos de nuestros comienzos, entonces cuando, como de repente como que nos hastiamos, yo lo que hago es que digo, trato de acordarme cuando yo lo quería, y ahí caigo en sí, y digo espérate, no voy a mal decir este momento, pues que yo lo quería, yo lo quería, entiende, entonces, no, ves tus videos de tus comienzos, cómo te sientes cuando los ves, a veces realmente te aborreces, la fama, la fama era realmente lo que tú pensabas que era cuando la querías, es que sabes qué pasa, que recordar cuando yo hacía música, hace mucho tiempo, se siente muy diferente a como hago música hoy, porque como quiera, hoy hay un montón de gente alrededor mío, con la que trabajo, que de cierta manera tengo que cumplir, hice una canción que fue súper exitosa, entonces tengo que superarla, entonces hay un estrés muy diferente a cuando yo hacía música en mi casa, solo porque estaba haciendo música en mi casa, ¿me entiendes? Hoy día yo amo lo que hago, y tú me dices como que para mí es un estrés venir aquí, yo te digo que para mí venir acá, venir a hacerlo de fresh, venir a PR, montarme en el avión, ese es mi fuera del estrés, o sea, ese en realidad es mi parte favorita, como que ejercer lo que hago, esa es mi parte favorita, lo que no me gusta, lo que de pronto no me encanta tanto, es la exposición pública, porque era todo lo que te decía ahorita, o sea, siento que ahora con las redes sociales, como que todo el mundo de cierta manera, se siente como con una autoridad de opinar acerca de todo, pero a mí no me choca que la gente opine, a mí me gusta saber qué piensa la gente, no me encanta, es cuando la gente actúa en los comentarios, como que todo el mundo es perfecto en donde está, entonces por ejemplo, nos critican a los artistas, que porque somos artistas que cometemos errores, pero hey, somos iguales a ustedes que cometen errores, la diferencia de nosotros es que cometemos errores, ante los ojos de millones de personas, pero cometemos errores como todo el mundo, entonces esa parte es como la que no me encanta, porque como quiera soy humano, no hablo perfecto, no me la sé toda, entonces de cualquier cosa se hace lo que hablábamos ahorita, esa parte no me encanta, pero montarme en el avión, venir, hacer entrevistas, trabajar, estar en la semana ocupada, esa es mi parte favorita, ahí es mi fuera del estrés. Pero tú no, tú eres bien reservada en Instagram, o sea, tú tampoco es que subes un montón de videos, un montón de fotos. Pero yo subía un montón, si tuvieras que mis primeros años de Instagram, yo subía todo, que si las medias que tenía puestas, que si comía me bajaba, que como jugaba como todo, pero ahora yo te voy a ser súper honesta, es como que yo grabo un video, y soy como, ¿lo subo? Ay no, no lo subo, sí, lo subo, y yo no, pero a ver que tengo, no, no tengo todo bien puesto, no tengo nada que tenga raro, no tengo nada que me vayan a criticar, no tengo nada que me vayan a decir, listo, lo subo, y luego lo subo, y tengo una ansiedad por ahí dos horas como, listo, no están diciendo nada raro, listo, se fue. O a veces digo, ay subí esto, y mira ya empezaron a decir esto, no, mejor no, es, qué mierda, es una mierda. Es una mierda. Sí, porque entonces antes tú los, antes me imagino que eras bien Instagram lover, y de repente diste un palo, tienes millones de seguidores, tú subes una foto tuya, son cuatro millones de likes, subes un video tuyo, son nueve millones de views, y ya, y no tienen break, a la vez que ese video subió, ya se fue, sí, porque tú lo eliminas, y como quieras es peor, porque ya, ya Molusco, ya Molusco lo bajó, ya Molusco lo puso, y entonces como ya Molusco lo fucking puso, se va a ver peor, porque yo ya lo eliminé, lo fucking puso, me entiendes, en ese título que le vendiste, lo fucking puso Molusco, entonces ya yo lo voy a eliminar, y ya me voy a ver peor, entonces ya me tengo que aguantar, ok, pero pues, hace parte del paquete, yo quiero el paquete completo, bueno nada, es complicado, pero así es, así es, pero al final del día, yo creo que hay más cosas buenas que malas, dentro de lo que hace, y tú sabes una cosa, yo eso lo he entendido estos días, es como que, todo en la vida es una balanza, y como te quitan, te dan, y no se puede todo perfecto, entonces nada, o sea, yo vivo muy bien, gracias a Dios, mi familia vive muy bien, me puedo dar gustos, viajo en un avión privado, me compré el carro de mis sueños, estoy haciendo música, que toca el corazón de millones de personas, entonces, vamos a mirar este lado, ¿tú eres el carro de tus sueños? yo me compré un Ferrari, 2021, 8 ojes, Molusco lo fucking puso también, yo lo puse, tú no me sigues, pero me sigues, es que yo como ahorita, pero yo ya limamos las perezas, ya limamos las perezas, es que nunca supe, porque estaba media molestita conmigo, digamos que en la cuarentena, ¿qué dije? Dios mío, señor, no me acuerdo, esto es un cara a cara, aquí vuelven y ponen el, chan, 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 por favor, la lengua mía me ha buscado tantos problemas, y que voy con caro G, puñeta, me terminaste con Ema, literal, me terminaste con Ema, y dijiste que tenía las pruebas, que te habían dicho, que una persona, que sabías, y que tenías todo, yo literal comiendo pizza, viéndome una fucking película, con Ema, en la cama de mi casa, yo dije eso, si lo dijiste, voy a buscar la entrevista, listo, la voy a buscar, y la vamos a poner aquí, no, pues si acaso no la busquen, y yo era sentada, y yo decía, pero, pues si acaso no la busquen, y yo era sentada, y yo decía, pero, me estoy comiendo una pizza contigo, y este man está diciendo, que tiene pruebas, y le dijeron todo, no, pero es que Anuel nunca me dijo nada, que Anuel es lo que manda un rafadazo por el día, aquí me van a poner un chan, 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 más fuerte que el otro, listo, el de Sonia, gracias, ustedes no saben, lo que fue para mí sentarme, hacer esa entrevista, o sea, literalmente, yo le decía, no vaya, reímos mis managers, como que, no me voy a sentar, es que es mi dignidad, es que yo no le voy a dar una entrevista, no se la voy a dar, porque es que como el man ha comido, y ha recomido, de hablar de mí, de terminarme, y de juntarme, pues no le voy a dar una entrevista, y terminé haciendo la entrevista, imagínate, pero no estás arrepentida, no digas que no, no, es que me dije, que te ibas a portar bien, no, pero es que yo me he portado bien con todo el mundo, y yo dije, no importa, si se va a portar bien, no se va a portar mal, yo me voy a sentar, y le voy a decir lo que le quería decir, y me voy a parar y me voy a ir, mentira, volví, que mentira, lo dije, listo, lo dije, coñeta, se desahogó, ay, sabes que te voy a decir una cosa, te acordás que ahorita te dije, que había algo de mí, que no me gustaba, que era que no era capaz de decir las cosas, imagínate, que ya estoy aprendiendo a decir, y que esto lo ponga fucking molusco, no, no, y voy a poner el caption de esta entrevista, Karol G barre el piso con molusco, ay, traigan una escoba, me emborraché, me gustas eso, tengo que buscar ese video, en serio, no me acuerdo, no me acuerdo, en serio, estoy cabrón, estoy olvidando, que yo grabo como 5 videos diarios para YouTube, no, y a los que por favor, a los que me encuadraron con el joyero, y con el uno, y con el otro, y no, yo no sé cómo hago para tener tantos novios, me rinde mucho, impresionante, yo te digo, pero es que, ¿dónde es Karol y sacan tanto tiempo, puñeta? yo no sé, pero pues, salud, pero yo no hablé nada de eso, o sí, no, yo no recuerdo eso, digamos que para no hacerte el cuento largo, yo no hablé de eso, 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 mira, este, vamos a cambiar el puto tema, es que yo soy super cool, no, y se nota, y soy chula, entonces voy a dejar ese tema ahí, y siento igual, no, ¿con quién todavía sueñas grabar? no lo voy a decir, pues lo he dicho tanto en las entrevistas, que yo creo, pero lo voy a hacer patito, y no vamos a entrar en detalle, con Rihanna, Rihanna, es que lo he dicho tanto en las entrevistas, ella está como retiradita, y como que ha intentado ya grabar un disquito, pero yo te voy a decir una cosa, cuando ella vuelva, me encanta Rihanna, yo te digo que cuando Rihanna vuelva, o sea, esos récords y todo, es que uno cumple, eso no va a haber manera, ¿sí? no, ya no se va a poder, es una muestra, es una muestra, pero si tú consigues ese feature, en gran límite, a ver qué te dice, a ver si te lo logras como, y no te ha contestado, ese ahora es el caption, que lo voy a meter en esta entrevista, ay no, por favor, es que no, por favor no, es que ya lo he dicho tantas veces, en las entrevistas, y en estos días alguien me dijo, y usted lo he dicho tanto en una entrevista, que ya ella ni va a querer grabar a conocer, va a decir que usted es una stalker, Rihanna, soy tú stalker, muy bien, muy bien, muy bien, pero sería chévere, sería chévere, sería chévere también un, un featuring con Rihanna, y van a pasar un montón de featuring, más que tú misma, incluso el de Shakira va a pasar tarde o temprano, pero sabes que yo creo que, yo con los featuring, con los remix, y eso es como que, como se lo sienta en la canción, o sea, yo no funciono como que, ay mira, ese man está súper pegado, vamos a hacer una canción con él, no, es como que si la canción lo pide, y si no, no, no todos los juntos se tienen que hacer, yo tengo en mis notas, algo que me fijé, y a ver si realmente la voy a pegar, tú tienes una canción que se llama, Gato Malo, Gato Malo, y esta canción que se llama Gato Malo, tiene un flow como Cristina Aguilera, y entonces, como ese flow de Cristina Aguilera, en esa época, te gustaba mucho, o me equivoqué, o sea, es un flow, yo soy súper Cristina Aguilera, y súper Britney Spears, o sea, literal, pues esa canción tiene esa esencia, porque obviamente, recuerda, yo soy con varios sueñitos más que tú, y yo, cuando yo la vi a ella, básicamente arranca Cristina Aguilera, y Britney Spears, y de repente dije, oye, esto suena así como, como algo chulo, es súper diferente, aquí, a Raymond no le encantaba, ya le encanta la canción, ¿viste? Y me dijo Raymond, no, pero en realidad la canción, era muy diferente, fue la última canción, que puse en el álbum, porque también, la parte que yo canto, es muy melódica, es muy tranquila, muy suave, mi parte de la canción, y Nati Peluso entra, y literal, ella parte y rompe la canción, entonces estaba como, la preocupación de mi equipo, de que no, pero es que, ella brilla más en la canción, y eso, y yo estaba como que, it is what it is, ella, fucking rompió en la canción, y para mí, es como, yo le hago literal, una entrada, a lo que ella iba a hacer, ella rompió tanto esa canción, que yo, hasta yo misma decía, y no, me partió en mi propia canción, pero pues, suena increíble, yo no la voy a dejar por fuera, que sea lo que, que me machaque la gente, si quieren, pero ella, yo me canto, yo decía, coño, esto suena chulo, porque es como, lo distinto del disco, no, no, no sé cómo explicarte, pero yo siento, que las mujeres, que hay hoy en día, en el género, están, muy duras, están muy duras, y que duro, que tuve la oportunidad, de que Kaliuchi, hizo la voz, del intro de mi álbum, de que Mariah, está en mi sencillo, o sea, no es como que, voy a buscar, el junte, más grande, de las mujeres, o la que está más pegada, sino que, hay tanta gente, nueva, tan dura, y al final, pues tener esta canción, de Gato Malo, enviársela a Nati, y que ella se haya montado, mira, con Nati tengo otro tema, o sea, hicimos dos canciones, al final, nos decidimos irnos, por Gato Malo, pero no sé si tú te acuerdas, que el intro, tenía un sonidito, que era como, pum, 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 esa canción es con Nati también, ok, ahí te tiro la exclusiva, chulo, 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 dame tu top five, el disco, mi qué, mi top five, lo tengo, ay no, mentiras, es que yo tengo muchos artistas, en la canción, o sea, voy a hacer mi top five, tengo que mencionar un tema, que fue muy brutal hacerlo, que ahorita dijiste algo, dijiste que el género, eh, eh, ha crecido mucho, y evolucionado, por las colaboraciones, que ha habido entre los artistas, claro, y ese fue el motivo, por el que hice leyendas, o sea, la idea de hacer leyendas, para mí, es un palazo, que mucho yo me curé, con esa canción, puñera, ay no, salió de todas maneras, un saludo para Chencho, que estaba en la versión inicial, de la canción, y que al final, su compañía de disquera, no le dio permiso de salir, pero algún día, podrán escuchar ese fucking verso, tan cabrón que se tiró, ese man rompió la canción, y para mí, fue lo más triste del mundo, que no hiciera parte del tema, se lo merecía, porque es súper cabrón, el verso que hizo, por ahí algún día lo pondré, pero lo más lindo, de haber hecho leyendas, es decir, llamé a los artistas, y le dije, la idea de mi canción, es, el género ha crecido, ha evolucionado, porque yo siento, que todos colaboran con todos, desde los más grandes, con los más pequeñitos, con los nuevos, y eso hace que el género evolucione, yo escogí mis clásicos favoritos, llamé a los artistas, y le dije, Zion, yo quiero que tú cantes, en la canción de Wisin, Wisin, yo quiero que tú cantes, eso me encantó, el concepto tuvo cabrón, ninguno me dijo que no, no hubo egos, no hubo nada, y sabes qué, eso los hace más leyendas todavía, porque es que de ellos, es que los nuevos, aprendemos a dejar, como que esa guerra, que mantienen, entre unos con otros, los grandes, y los que vienen de hace años, ninguno tuvo ningún problema, ningún perro, de hacer la canción, entonces esa en este momento, voy a decir que es una de mis favoritas del álbum, haber logrado lo que logré, ahí con ellos, me encanta, pero yo voy, el barco, uno, el barco, Top 5 de, Karol y su disco, el barco número uno, el barco, ah, dividí, 200 copas, oh my god, que todos los featuring, que es todo el álbum, mentiras, entonces estamos en el barco, dividí, 200 copas, el maquinón, uy, el maquinón, no, el maquinón la podemos poner ahí arriba, yo digo que el barco, y maquinón, uno, ok, pero ahí van dos pues, dividí, 200 copas, me deja ver el playlist, claro que sí, aquí lo tengo, esto es un momento muy impresionante, tengo que decir que Odisea, con Ozuna, es que la voz tuya, Ozuna, junta ahí, sabes que fue súper loco, porque, la canción la escribimos entre varios, y la canción hoy día, cuando yo la escucho, lo más importante para mí, es cuando metí tantos compositores, y tanta gente, es que los versos quedaran perfectos, y mi verso, en la canción de Odisea, lo escribí con Emma, y lo escribí con Cromo, que es dominicano, claro, y creo que es uno de mis versos favoritos, de toda mi vida, ese verso mío de Odisea, me fascina, entonces, pongo Odisea ahí, brutal, que difícil recogerse a estos five, horrible, es que yo las amo todas, y tú sabes que al principio, mira, es que el maquinón, yo el maquinón la tengo, súper quemada, fue pucha, desde que yo grabé el maquinón, el maquinón, la tuve, como tres meses, que era ya, cuando superé el maquinón, tuve así, que hasta, la semana pasada, el barco era, que la quemé, y la recontragué, ahora tengo dividido, así pues, y la tengo súper quemada, entonces, yo supongo, mira, pues yo te digo que amo mi álbum, es que todos los días, yo soy súper fanática de ese álbum, me encanta, y se nota en tus ojos, que hablas de tu álbum, estás enamorada, me encanta mi álbum, yo me atrevería a decir, que tal vez, probablemente sea, el álbum más duro, que sea que en mi carrera, porque es que, como tuve tanto tiempo en pausa, para poderlo hacer con calma, para poderme dedicar, para tanto, no sé cuándo voy a volver, a tener esa oportunidad, de hacerlo así, entonces, yo creo que ese, probablemente sea uno, de los álbum más duros, de mi carrera, entonces, mucho éxito, gracias, por la oportunidad de entrevistarte, y habla mucho, habla muy bien de ti, y te voy a explicar por qué, porque, cualquier otra persona, no hubiera accedido, a la entrevista, y entonces, pues te diste la oportunidad, de poder sentarte, y lo más seguro, tener otra percepción, de, tú esperabas otra cosa, seguramente, acá he sentado conmigo, y lo noté, cuando te vi al principio, en la oficina, que estábamos hablando, así que te doy las gracias, mirándote la cara, que me hayas dejado de entrevistarte, consejo, no le metas tanta energía, a los comentarios negativos, porque al final del día, no importan, porque ninguno de esos comentarios negativos, ha hecho, que frene tu carrera, y que tu crecimiento, esté ahí, ninguno, de verdad, por la oportunidad, me encantó la entrevista, real que sí, y, y, y no solo la entrevista, o sea, real, venir aquí, a Puerto Rico, amo este lugar, amo la cultura, amo la gente, y como te decía la otra vez, ojalá, ojalá, solo haya energía positiva, y bonita, de la gente, aquí, conmigo, porque yo amo, el país, así que, gracias, por darme la oportunidad, de poder presentarme, con los que me estén viendo, que no me conocían, la gente que es de aquí, que yo sé que te quieren mucho, que te siguen mucho, ¿qué quieres más a ti, que a mí, créeme? ¿Será? Obvio, no tengo la menor duda, no tengo la menor duda, y mucha gente de Colombia, honesta, ahora mismo, Colombia es el tercer país, que más me sigue, en mi canal de YouTube, que duro, no todavía, duro, tercer país más que me sigue, República Dominicana, es el segundo, cuartos de España, y México, por ahí para abajo, pero obviamente, Puerto Rico, Estados Unidos, pero sí, hay mucha gente, viendo esta entrevista, ahora mismo, súper, súper cabrona, y me siento bien, porque tú no sueles, dar entrevistas muy largas, no sé ni siquiera, cuánto tiempo se nos fue, ¿cuánto llevamos? una hora y trece minutos, ay no, y la gente si se ve, las entrevistas completas, tan largas, que mucha mierda, hemos hablado, que mierda, en serio, sí, en serio, sí, horas y trece minutos, no las ven, cogen millones de videos, no, porque yo tengo, mi equipo, ¿sabes que las entrevistas, de más de media hora, en estos días, me dijeron que tenía una de 45 minutos, y me puse muy brava, porque entre más oportunidad, uno tiene de expresarse, más fácil, ahí vuelves a poner, el chun chun chun, por favor, pero nada, gracias, la pasé, puede hacer un fucking standoff comedy, y me cago en mi madre 20 veces, me cago en mi madre, es buenísimo, haciendo standoff, nada más risa que yo, que pena yo estoy, vamos a ver un canal de YouTube, Karol G TV, puñeta, ay, tírate, pero prométame, que voy a poner el encabezado, que dijo que iba a poner, Karol G hace pedazos, en la entrevista a Molusco, listo, y lo puso fucking Molusco, vamos arriba, esa es la que hay, gracias, bendiciones, amén, dos, tres cholis vas a hacer, ay, en nombre de Dios, voy por uno, mientras tanto, ojalá por los tres, pero voy por uno, por lo menos, vamos, no voy a hablar de la colección de Fresh, seguramente ya se acabó, ay no, mira, me la había, venía en el camino, tú sabes que yo soy de las que como, y yo como más con la ropa, no, te manchaste el hoodie de Fresh, me eché una costilla entera aquí, y el fresco aquí abajo, y me tengo que cambiarme, pero la colección está bien dura, no, yo la vi, me vi los guris, vi los pantaloncitos, y nada, mira, había gente, pasamos ahorita, y había gente, eso fue muy bonito, bajé, me tomé fotos con la gente, y ahí pasamos brutal, me dijeron que te metiste como, en la fila random, o sea que te metiste a la, no, yo no me metí random, yo salí yo, así sin random, ni sin nada, yo salí, porque claro, imagínate gente haciendo la fila, desde hoy para una cosa de mañana, y yo ahí, como no le vamos a regalar, o sea, yo supongo ser fanático, pero hace una fila de horas, yo veo gente haciendo, mi fila, eso está cabrón, eso está cabrón, eso está bien cabrón, y sabes que está cabrón, que es en un lugar, de donde tú no eres, o sea, es un país nuevo para ti, o sea, yo, mira, súper lobo, porque, no, ya no voy a hablar más, yo sí hablo, no, díla, 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 es que sabes qué, es que te voy a decir una cosa súper particular, perdón, pero, en Puerto Rico yo vine a cantar una vez, hace como 4 o 5 años, con una radio, canté dos canciones, nunca he hecho nada grande, real, creo que es la única artista, a mí nunca nadie me ha invitado en Choli, de los artistas que han cantado aquí, con los que tengo canción, nadie nunca me ha hecho la invitación, entonces, creo que va a ser muy bonito, o sea, todo lo que me pasa en este momento para mí, entonces me disfruté brutal, que la gente estaba afuera, lo que tú dices, ya tengo mi fecha del Choli, no se las voy a decir todavía, pero ya la tengo, y, y, y yo poder decir, mi primera vez que yo me voy a parar en un Choli, en el Choli, que yo lo voy a pisar, que en el escenario, no fue porque me invitaron, es en mi show, o sea, muy brutal que me hubieran invitado, yo hubiera venido, no me pasó, me pasó que me voy a parar en el stage de mi Choli, en mi fucking Choli, de hoy. Esa es la que, el puñeta. ¡Soltado! ¡Arriba, puñeta! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Lo voy a tener! ¡Se la que hay! Gracias, Caro, la mano por tener la entrevista, te mando un abrazo. Nada, gracias. Cosas buenas, sigue rompiendo, ¿ok? Muchas gracias. Gracias a todo el corillo, espero que les haya gustado la entrevista, compártela, dale like, suscríbete a mi canal de YouTube, Molusco TV, transmitimos siempre en vivo desde San Juan, Puerto Rico, para el mundo. Cuídense mucho, corillo. Zumba, nos vemos ahorita. Chau. Chau.